Ustedes escucharon las palabras de nuestro General Manseo y a nosotros lo único que nos resta es agradecer el apoyo que ha venido a dar a nuestra provincia. Todos ustedes conocen nuestra gran preocupación a esta incontrolable indisciplina social que se está generando en nuestra provincia. Nosotros recibimos con agrado y con agradecimiento la visita del General y nos da mucha tranquilidad contar con el apoyo del General y toda su dotación. Muchas gracias, General. Señora Gobernadora, con relación a este tipo de visitas siempre la población cuando hacemos publicaciones tiende a interpretar que se va a imponer mano dura, quizá a implementar algún tipo de medidas. ¿Esta visita es alentadora para el pueblo de San José de Ocoa desde el punto de vista que vamos a ver un poquito más de respeto hacia el toque de queda? Muy alentadora, indiscutiblemente, indudablemente que es alentadora. No se trata de imponer mano dura, se trata de imponer el respeto y el orden, como lo dijo el General Monceo. Eso es lo que se trata, imponer la ley y el orden para la tranquilidad de todos los municipios de nuestra provincia. Gracias. Nombre completo suyo, General. General de Brigada Jorge Garibaldi y Marcebo Bautista. Gracias.